Bienvenidos a RagerCoffee, yo soy Germán, por favor pasad y ponedos cómodos porque volvemos con el noticiario friki de la semana Y hoy traigo menos noticias porque algunas tienen mucha chicha, ¿vale? como veremos ahora Así que vamos a empezar por los estrenos Porque este viernes se estrena Gru, mi villano favorito, tercera parte Que es muy curioso lo que me pasa de esto porque yo tengo un juego muy divertido con mi madre Como supongo que muchos de vosotros, ¿vale? Porque mi madre llega, ¿vale? Voy a la casa, no sé qué, hola, qué tal Llega y me dice, oye, ¿por qué no me pones la película esa de ordenador? Y el juego consiste en adivinar qué película es, ¿vale? Ella lo tiene muy claro en su cabeza y supongo que muchas madres también lo pedirán que haya descontrolado La de ordenador, la que está hecha por ordenador Pero digamos que hay un amarillo muy grande Entonces yo tengo que empezar a adivinar siguiendo una serie de patrones y una serie de pistas Porque digo, vale, si dice que es de ordenador es porque habrá visto ahora mismo un trailer o un algo Pero no solo eso, porque si me dice a mí que se la ponga yo en el ordenador Implica que tiene cierto tiempo Vamos a ello Implica que tiene cierto tiempo porque yo le tengo prohibido a mis padres ver cualquier cosa en TSA Screener o en mala calidad Entonces implica que tiene bastante tiempo Así que tiene que ser una película hecha por ordenador de la que van a sacar ahora la segunda o la tercera parte Sigo yo procesando y digo, vale, tenemos dos opciones en mente Puede ser o Cars 3 y me está pidiendo que le ponga Cars 1 o Groomy Villano Favorito 3 Y me está pidiendo que ponga Groomy Villano Favorito 1 o Primera Parte Entonces digo, podría arriesgarme decir una de las dos, voy a coger el como in del público Así que le pregunto, la de los coches, no, no, la de las personas de ordenador Digo, vale, vale, Groomy Villano Favorito 1 o Primera Parte 1 Entonces la he visto que también es muy bueno cuando mi madre me dice, mira los Minions salen también en esta película Es como, por favor, madre, madre, no me haga que la desherere Y la he visto y ya la he recomendado aquí varias veces pero la he visto otra vez Y son súper chulas, me gustan muchísimo Y tengo muchas ganas de ver la tercera, sorprendentemente Este viernes se estrena Y por otro lado tenemos en el mundo de los videojuegos para los poseedores de una Playstation 4 O los poseedores de la Playstation 4 Pro, que creo que hay 3 o 4 allá al fondo, ¿vale? Ah, sale este viernes también la trilogía de Crash Bandicoot Esta nueva trilogía remasterizada que anunciaron que parecía que iba a ser nuevo Crash Bandicoot Pero al final es simplemente el lavado de cara que le han hecho a estos juegos Lo cual mola mucho ¿Mola mucho? ¿Por qué mola mucho? Porque seguramente esta trilogía de Crash Bandicoot sea lo más cercano que va más tarde Jumanji Es mucho, mucho tiempo Porque también ha salido el trailer de Jumanji Y así, enlazo con la primera noticia Madre mía, el trailer, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Si no lo habéis visto, aunque lo estéis viendo por aquí Os aconsejo que le deis pause al video y lo busquéis, ¿vale? Madre mía Voy aquí a acuñar un nuevo término, ¿vale? Este término lo denomino Decepcionado, pero no sorprendido A ver Que no espero O sea, alguien se esperaba de verdad algo diferente A ver El trailer por lo menos un despropósito tras otro Y realmente yo creo que poquita poquita gente está de acuerdo con lo que han hecho A internet me refiero Y a mí el que más Porque, joder, a mí me pilló Jumanji cuando, justamente cuando salió Que yo era un crío Incluso me pilló tan así Que a mi hermana pequeña le daba miedo Jumanji Y entonces no me dejaban verla a mí Por, en fin De estas cosas, de decir, contra Y a ver, coño Yo entiendo que se le dé un lavado de cara a las cosas Que haya que cambiarlas Que haya que modificarlas Pero, joder Nada, empezando Un videojuego En vez del tablero La primera es la cara Porque ya se pierde toda la gracia, ¿no? Porque es como un videojuego Entonces van por ahí Como luchando Pero, ¿dónde está la tirada de dados? ¿En las casillas? ¿En la jungla? ¿Te has de quedar hasta un 5, un 8, sacar? ¿Dónde está todo ese... Toda la gracia del juego? Ahora parece completamente diferente Y realmente cuando llegan al mundo Se transforman, ¿vale? Está por ahí The Rock Que no voy a hacer ni chiste No se lo merece esta película No se lo merece Está también Jan Blast Que me he fijado Que pasa una cosa fascinante con este hombre Que este hombre, o sea Todas las personas, ¿vale? Todos los adultos Recordarán ese momento En el que descubren Que les gusta Jan Blast Por regla general Cuando eres joven Dices Jan Blast Menuda mierda de película Menudo tonto ronso Lo sabe hacer el payaso No sé qué, no sé cuánto Y sin embargo Con el paso del tiempo Dices Hostia, pues no que me gusta Jan Blast Como actor Es un poco como la cerveza Que siempre cuando eres chiquitillo La primera vez que la prueba Dices, puto asco Y de repente un día La prueba dice Hostia, el grosor es un momento En el que descubres Que te gusta la cerveza Pues lo mismo pasa con Jan Blast No sé bien por qué El 80% de sus películas Son basura Él tampoco es especialmente Buen actor De hecho Lo peor es que En la versión española Encima Está doblado en algunas películas Por el del canto del loco O sea, lo tiene todo en contra Y sin embargo Dices Pues no que me cae bien el tío Pues eso para mí Es lo que más se salva Bueno y por supuesto Siempre en mi post Te llevaremos en el corazón Pero parece que están jugando Más que a Jumanji Parece que están jugando Al nuevo Far Cry Al Far Cry 5 Por ahí con las motos No sé qué Es que Era tan fácil hacerlo Medio bien Y lo han hecho tan mal No sé No sé qué pensar Con este trailer Y lo peor es que ya se ve Que la película está muy avanzada Como para que digan ahora Bueno, vamos a intentar Hacer un cambio de rumbo Es como No, ¿Dónde está Van Pelt? ¿Dónde está Jumanji? ¿Dónde está todo lo que...? Oh, qué dolor Qué dolor, todo lo que se ha visto Ha sido un dolor tras otro Espero equivocarme muchísimo Como me ha pasado Con otras películas Como por ejemplo Los Cazafantasmas La última Que a mí me gustó mucho La película de Los Cazafantasmas La defenderé aquí siempre Pero Oh Oh, qué dolor, ¿eh? Qué dolor Pero venga Porque vamos ahora Con Johnny De Johnny, Johnny, Johnny Johnny La gente está muy loca Johnny ¿Qué contra estás haciendo? A ver, os cuento un poco la historia Es muy divertido, ¿vale? Todo lo que ha pasado con Johnny De Y con todo esto Es una cosa loquísima ¿Por qué? Porque Johnny De Estuvo dando una exposición Estaba delante de un grupo de gente Dando unas charlas O unas recogidas firmas No sé qué sería Total, que se puso delante De gente a dar un discurso ¿Vale? Y dijo lo siguiente ¿Puedo mencionar a Trump? Y toda la gente del público Empezó a buchear Buu, buu, buu Dijo Y dijo Johnny No, no No Lo malinterpretáis por completo Creo que él necesita ayuda Hay muchos sitios maravillosos Oscuros A los que se podría ir Solo es una pregunta No estoy insinuando nada Esto va a salir en la prensa Y va a ser horrible Pero me gustaría Que forméis parte de ello ¿Cuándo fue la última vez Que un actor asesinó a un presidente? Quiero aclararlo No soy actor Miento para vivir Sin embargo Ha pasado bastante tiempo Puede que ya sea ahora ¿What? O sea A ver Con respecto a esto Hay muchos otros actores Que también se han pronunciado Por ejemplo Madonna Comentó contra Trump ¿Vale? Comentó también Que había pensado un montón Sobre hacer explotar la Casa Blanca El rapero Snoop Dogg También Creó un video cliente En el que disparaba Con un arma de juguete Contra un payaso Que era igual que Que Donald Trump Y la cómica Katie Griffin Que salió en una sesión de fotos Con una cabeza decapitada Y ensangrentada De Donald Trump ¿Vale? No es la primera vez Pero ostras Como están las cosas con Johnny A lo mejor No es el mejor momento Para echarle más leña al fuego Claro Johnny Johnny es mucho Es mucho Johnny De hecho El mismísimo Donald Trump Se ha pronunciado ¿Vale? Desde la Casa Blanca Han hecho un discurso Que han dicho El presidente Trump Condena la violencia En todas sus formas Sí, segurísimo Vamos El presidente Trump Ahora resulta ser De Greenpeace De paz por el mundo Y de amnistía internacional Y es muy triste Que personas como Johnny De No hayan seguido su ejemplo Porque también Donald Trump Es un ejemplo De conducta y moral Total Y absoluta Vamos Esperamos que tanto De Como el resto de sus compañeros De profesión Hablen en contra De este tipo de retórica Con tanta fuerza Como lo harían Si los comentarios Fueran dirigidos Contra un demócrata electo Hostia Se están caldeando mucho Los ambientes En Estados Unidos Esto ya pasó aquí También en España A modo de curiosidad Durante la época de Aznar ¿Vale? Que fue un presidente De los que seáis más jovencitos Me sorprende mucho Pero puede que No lo tengáis ni ubicado Que manda a España A la guerra ¿Vale? A la guerra Entonces todos los actores Se pronunciaron en contra de la guerra Y realmente ahí hubo Muchísima polémica ¿Vale? Porque se pronunciaron de una manera muy dura ¿En qué desembocó esto? En su gran mayoría A que todo el sector conservador de España Se ha dedicado a putear A los actores A putear A el gremio de actores A quitar sus pensiones Y a quitar todo Entonces Hollywood No es lo mismo que España Lógicamente ¿Vale? Algo más diferente Pero seguro que Trump Tiene algo guardado Para lanzarse en la cara Seguro, seguro, seguro Ya veremos por dónde sale esto Pero de todas formas Johnny A lo mejor No es lo mismo Yo qué sé Es que aparte Si fuese más criticando No, pero es que está diciendo De matarlo O sea, es como Wow, esta mierda Se está volviendo muy seria De repente, ¿no? En mi opinión es como Dios, Dios Dad escalated quickly No sé, no sé Me parece bastante jarcoreta Todavía no se ha pronunciado Johnny Depp Si condena las palabras Las retira O no ha dicho absolutamente nada Mantendrá informado Porque a lo mejor Aquí podemos ver Alguna medida Ya sabéis que Trump Está completamente fatal De lo suyo ¿Vale? Está ido O sea, ido Y además Sobre todo un tío Con muchísimo ego Con muchísimo esto Y a lo mejor Se le cruzan los cables Y pone cualquier ley estúpida Otra más Otra ley estúpida más Vamos Para joder a los actores Bueno, veremos a ver Cómo se desemboca esto Pero vamos Seguro que este no es El último episodio De esta historia Cambiando de tercios Voy a aprovechar ahora mismo Para hablar de la Xbox One X Club de Fans De Gandía Shore ¿Vale? Porque ya Una vez que ha salido Una lista completa De todo lo que tiene Dentro esta máquina Que es más pequeña Que tiene aparte Refrigeración líquida Y todas las cosas Se han empezado a hacer cálculos Y ha salido quizá Uno de los datos Más asombrosos Y que quizás Que le da un palo A lo que nosotros Conocemos como La Master Race Y a la que yo Pertenezco orgulloso Os explico A día de hoy Montar un PC Que tenga Aproximadamente Las mismas prestaciones Que esta nueva Xbox Sale por Alrededor de 800 euros Son 300 euros Más de lo que cuesta La Xbox Como pasa con estas cosas También tengo que decirlo En un año O en un año y medio Ya sabéis que Los precios de los PC Bajan muchísimo Porque salen Modelos más potentes Etcétera Entonces en un año En un año y medio Este PC Que ahora mismo Cuesta 800 euros Lo podremos montar Por 400 Seguro Pero joder Es una apuesta Bastante Importante Por 500 euros Comprarte Un Xbox Yo no me la compraría Yo no me la voy a comprar Porque yo tengo Un PC Gamer Pero a lo mejor Si no tuviese Un PC Gamer Tuviese el típico PC Para hacer los trabajos Para hacer no se que Para hacer no se cuanto Hostia La idea de la Xbox No es tan descabellada Sorprendentemente Jamás me hubiese pensado Decir eso Sobre todo También apoyado Por la retrocompatibilidad Con todos los textos anteriores Que llega con un catálogo Entonces bastante fuerte Pero Wow Me ha sorprendido muchísimo Que por 500 euros Te compre una máquina Que correría Un PC de 800 Y aparte Por supuesto También tenemos que decir La arquitectura De la Xbox One X Que es muy importante Porque toda esta Pensada para O sea Todas las piezas Están pensadas Para trabajar bien entre sí No hay collage de botella No hay ningún Por así decirlo Si tú te montas Un PC por pieza Aunque sea de 800 euros Puede que algunas piezas Muestren incompatibilidades No sé No sé Me parece algo Bastante What the fuck Y que decir Joder Microsoft Le estás poniendo Los huevos Sobre la mesa Al asunto Y me mola Me mola Si bien la semana pasada Hablábamos de que Han Solo La película de Han Solo De Star Wars Se había quedado sin director Ya tenemos Nuevo director Para ella Y para mi gusto Ha sido una elección Oh Que pereza El director es Ron Howard ¿Vale? Ron Howard Siempre en mi opinión ¿Vale? Aquí lo digo desde ella Siempre en mi opinión Es uno de estos directores De encargo Uno de estos directores Mercenarios Saben hacerlo muy bien Pero no No le imprimen alma O sea Cogen Cogen el guión Y lo escupen en la película Y ya está ¿Vale? Y aparte este director También se caracteriza Por ser una zorrita De los Oscars ¿Vale? Ha dirigido cosas Como Una mente maravillosa Y yo tengo una pelea Personal Contra una mente maravillosa ¿Vale? Porque me parece que Tiene todos los tópicos De película Para ganar Oscars Y estoy en contra de eso ¿Vale? A mí Para mi gusto Ha sido una elección Bastante 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 Decepcionante Oh Oh Qué pena Qué pena Bueno Con este director Se han asegurado Que el guión Será respetado Al 100% Aparte también había salido El actor Haciendo declaraciones Diciendo que los anteriores Directores Eran uno impresentable Lo que es el que hace De Hansel Que había dicho Que eso Que por regla general Una escena Tú en una película De este presupuesto La grabas Según comenta este hombre ¿Vale? Según comenta Hansolo La grabas Desde 12 puntos diferentes Para después A la hora de montaje Poder jugar Todo lo que necesites Y en ningún momento Quedarte corto ¿Vale? Si tú la grabas Desde 12 puntos Consigues que los actores Siempre estén bien cogidos Siempre esté todo bien iluminados Sin embargo Estos directores Los que se estaban encargando Y fueron despedidos Grababan solo Desde 3 puntos Para que hagáis una idea Eso es algo muy amateo Para una película De estos niveles Sobre todo Para una película En la que cuesta tanto Todo el decorado En la que es tan importante Lo visual y todo Grabarlo desde 3 tomas Es como grabar Un plano El contraplano Y el general Y viento Coño Eso es lo que hacía yo Cuando estaba estudiando audiovisual Es como grababa yo En las prácticas No sé, no sé Hay por aquí Cosas oscuras Y seguro que A este culebrón De dejar solo Igual que a Jumanji A este culebrón De dejar solo También le queda Otra parte más Por sorprendernos Porque están aquí Saliendo cosillas Muy muy raras Hay un par de noticias Que quiero traer en vídeo ¿Vale? Os los repaso aquí rápidamente Ya ha salido la actualización En 3 de Pokémon GO No le voy a dedicar tiempo aquí Porque me gustaría Incluso dedicarle un vídeo Simplemente Han salido las incursiones Las raids Ya están por ahí Los nuevos gimnasios Echarle un vistazo Si os habéis desconectado Porque me he descargado Otra vez la aplicación Y darle una oportunidad Porque están curiosos Aunque también tienen Muchísimos problemas Como analizaré En un vídeo posterior Y también El Gaming Ladies Que voy a pasarlo aquí Súper de puntillas Porque me parece Una noticia muy importante Pero que querría En un futuro Dedicarle un vídeo Porque realmente Creo que se lo merece El Gaming Ladies Es una especie de charlas Relacionadas con el mundo De videojuegos Solamente para mujeres ¿Vale? Esto es muy importante De hecho los hombres Tienen el acceso Restringido Este sería el segundo año Que se iba a hacer Que se iba a organizar En Barcelona La cuestión es que Esto llegó a oído De distintos foros Y de distintas cosas Entre ellos Foro Coches Que de hecho Foro Coches fue un poco El que estalló la polémica Y realmente Foro Coches empezaron A crear una plataforma Para echar abajo Este festival Diciendo Que no puede ser Solo de mujeres Que los hombres También tienen En fin No he entrado Yo en esto Hasta el punto De que han tenido Que cancelarlo Por miedo a las repercusiones Porque la idea De estas mujeres Era crear un espacio seguro Donde debatir De este tipo de temas Y claro Con amenazas A la altura De que te amenace Foro Coches Que sabemos Que Foro Coches Tiene una capacidad De movilizar a gente Impresionante Por miedo A que no son Espacios seguros Y a que tengan De verdad problemas Lo han cancelado Una pena absoluta Que demuestra un poco Todavía el estado En el que está España En muchas cosas A nivel de De igualdad Entre hombres y mujeres ¿Vale? De todas formas Y la buena noticia Es que esto ha hecho Que este Gaming Ladies Que prácticamente Nadie sabía de él Empieza a conocerse Empieza a conocerse Empieza a conocerse Y de hecho Hay grandes empresas Que se han puesto En contacto con la organizadora Y que están intentando Moverlo a un sitio Más seguro Y crear algo más importante O sea que no hay mal Que por bien no venga Pero eso Quiero sacar un vídeo Un poco del sexismo En internet La imagen de Wonder Woman Fregando No sé si la habéis visto También que tiene Muchísima connotación Y muchísimas cosas Pero voy a dedicarle Un vídeo más adelante Por eso lo paso aquí De puntilla Así que seguimos Y ahora vamos a hablar De las rebajas De verano de Steam Llegó el momento chicos Ya por fin Por fin Por fin Durante una semanita más Vale Aprovechad para entrar A ver los grandes descuentos Y las grandes locuras gigantescas Así que os traigo aquí Una breve lista De los juegos Que yo me voy a comprar Vale Que es la lista de juegos Que yo me he comprado Por si os interesa Vale Para que lo sepáis Que son juegos Pues que de hecho A todos Bueno A todos menos uno He jugado ya Piratía Y ahora pues me los quiero comprar Por los logros Y por todas las cosas Vale Que son El Witcher 3 Goti A 25€ El Witcher 3 Es un juego Que ya ha estado A 25€ Antes En las rebajas de invierno Y toda la pesca Pero ahora es la versión Goti Esto que quiere decir Que viene con sus dos expansiones Sus dos expansiones Entre las dos expansiones Está la expansión De Blood and Wine Que es por muchos Considerada esta expansión El mejor juego Del año pasado Vale O sea si Por 25€ Tenéis aquí Un juego Que os puede durar 200 horas Y uno de los mejores juegos De la última década Sin lugar a dudas Vale Un imprescindible Y de estos juegos Que eso Con este Ya hasta las rebajas de invierno Te puedes quedar tranquilo Quizás el GTA V También está a 20€ Pero ha habido Una serie de polémicas Así que aconsejo Que no compréis el GTA V Por ahora Porque hay distintos Porque están prohibiendo Los mods Pero bueno Eso es tema de otro vídeo El Hollow Knight Que es un scroll lateral Que de estilo de dificultad O sea recuerda un poco Al Metro Imbania Vale La estética de ir recorriendo Un plano gigantesco Pero con una dificultad Endiablada Que recuerda muchos Al estilo Dark Souls Y está por 10€ Es considerado Por muchos El mejor juego del año Uno de los mejores juegos De este año 2017 Vale Es candidato a Goti O sea que Por 10€ Que ha salido este año Ya poder hincarle el diente Wow El Starview Valley A 8.39€ Muchos lo comparan Al nuevo Minecraft Es un juego de estos De tranquilo Es un juego zen Yo estos juegos Los llamo juego zen Porque juegues Sabes que no te tienes Que preocupar Que no tienes que esforzarte Que no tienes que pensar mucho Que puedes hacer un poco Puedes poner un poco El piloto automático Y un juego de estos Eternos 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 Por 8.39€ Y por último El Darkest Dungeon Que sale a 9.19€ Que es otro hardcore 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 Tipo de dificultad La típica Dark Souls Es que es muy tópico Pero bueno No voy a entrar yo más No voy a perder más el tiempo Pero de De rol por turno Vale Sistema de rol por turno Con Con un sistema Roblite Que se van generando Las mazmorras Y toda la pesca Está a 9.19€ Y la expansión A otros 9.19€ Así que Por 20€ Está este juego Que incluye también La expansión Que la expansión Ha salido hace unas semanas O sea la expansión Es totalmente nueva Y lo mismo Hay aquí juegos Pa meses Que puta locura Espero que hayan servido Vale Pero si no hay Miles de Youtubers Que sacan Decenas de listas Con los juegos Que están rebajados Echadle un vistazo a otros Porque ya bastante largo Se me está quedando Este noticiario Venga que acelero Porque el Merchandising De la semana No podría ser de otra manera Que la Super Nintendo Mini Ya salió la NES El año pasado Y era cuestión De tiempo Que saliese esta segunda parte La podéis empezar A chequear Para reservarla Vale Sale el 29 de septiembre Todavía queda tiempo Y es lo típico Que os digo Echarle mucho el ojo Está atento ahora Porque después Vienen los llantos Cuando se agote Vale Cuando se agote Es lo mismo Que pasa ahora mismo Con la NES Que ya no se puede encontrar Vale Viene Son 80€ Más cara que la NES Y son 21 juegos Menos juegos Que en la NES A ver Los juegos son muy buenos Por enumerar un par de ellos Así que a mi personalmente Me llaman El Donkey Kong Country Que es una puta joya El Heartbound Otra joya El Star Force Y la segunda parte Que nunca llegó a salir Pero eso también Es otra historia Bastante larga Vale El Super Cousin Goals El Metroid O el Super Mario World El clásico Por excelencia ¿Vale? ¿Merece la pena? Sí Y realmente yo pienso Que aquí se nos va a acabar Un poco El chollo ¿Por qué? Porque mucha gente Está ya poniendo La vista En la Nintendo 64 Mini La Nintendo 64 Mini En mi opinión Vale Voy a hacer aquí un poco Voy a jugar un poco A las cartas En mi opinión Nunca va a salir ¿Por qué? Porque si La Nintendo 64 Mini Por ejemplo Tendría que venir con el Zelda Ocarina Hostel ¿Vale? Y ponte que cueste 100 euros No te van a cobrar 100 euros Por una Nintendo Que te viene con el Zelda Con el Mario 64 Con el Zelda Majora's Mask Con yo que sé Con el Smash Bros Cuando por otro lado Te están cobrando A día de hoy 40 euros Por el Ocarina Hostel En 3D Para la 3DS O te están cobrando Otros 40 o 50 euros Por el Majora's Mask No te los van a meter Todos ahí Para que tú los disfrutes Quiero decir Los juegos de la Nintendo El mismo Mario 64 Remasterizado en 3D También te lo están vendiendo Por 40 euros Son juegos Los de la Nintendo 64 Que ya se lo han traído aquí Entonces sería un poco Como echarse piedra A los propios juegos Que ellos mismos han sacado Nintendo siempre es muy rarita Y muy tonta Pero yo Antes de ver La Nintendo 64 Mini Me creo Que tienes más Por ejemplo Game Boy o Game Boy Color Una Game Boy Color Mini Que sea una portátil Y que tú le enchufes Y tenga pues 50 juegos de la Game Boy Y la Game Boy Color Yo creo que ese sería El siguiente movimiento Aunque en teoría La consola que vendría ahora Sería la Virtual Boy ¿Os acordáis? La esta de las gafas Que fue un fracaso absoluto Pero esas no tienen cojones De sacarla ¡Qué cabroncillo! Bueno Esta es mi opinión Estad atentos Si os queréis pillar la Super NES Que ya sabéis Que bueno Y por último La noticia chorra chorrísima De la semana Que es muy Puñetazo en la boca A ver Os cuento Mucha gente estaba preguntándose Hostias La segunda parte de Wonder Woman ¿Dónde será? De hecho En los mismos comentarios Habéis puesto No, es que la segunda parte De Wonder Woman También será en el pasado Para contar los orígenes Será una trilogía de películas De Wonder Woman Que te cuentas Que no le veo puto sentido ¿Vale? En el momento en que te saquen La Liga de la Justicia Y la historia de Wonder Woman Evoluciona hacia adelante No van a volver hacia atrás Para contarte lo de adelante De Wonder Woman La película Pero que es atrás De la Liga de la Justicia Es como Pero Pero que puto lío ¿Qué os creéis que soy? ¿Star Wars o algo así? Me parece que eso Pero bueno Ha salido de todas formas Toby Emerich Para explicar un poco esto ¿Vale? Toby Emerich Es uno de los Que maneja los hilos En todo el universo De estas películas De DC Que por cierto Siempre que digo Universo DC De películas Me refiero Que muchos me lo habéis puesto Pero Wonder Woman ¿Cómo va a ser mejor Que el Caballero Oscuro? Vamos a ver Alma de Cántaro Cuando digo Universo DC Me refiero A este Universo DC No a las películas de Nolan Ni a Superman Return Ni a las películas clásicas De Superman Ni al Batman de Tim Burton Lógicamente Me estoy refiriendo Al Hombre de Acero Batman contra Superman Y Suicide Squad Que es este universo Que han creado ahora Pero bueno Eso aparte Ha salido el señor Toby Y ha dicho Voy a dar aquí una exclusiva ¿Vale? En una entrevista De En qué fecha Va a estar ambientada Wonder Woman Segunda parte De todo el mundo Dios Vamos a ver por fin Donde encajarla Y ha dicho Palabras textuales Con dos cojones Bien hinchados Ha dicho Wonder Woman Va a estar ambientada En algún momento Entre 1917 2017 Y 2017 Ha cogido Se ha levantado Y se ha ido Y es como Ole tus santos cojones morenos Así me gusta Acotando Acotando 100 añitos de nada Qué pata en la boca tienes Qué pata en la boca tienes Ay señor Bueno Otra vez el noticiero Se me ha quedado Larguísimo Como un dolor Espero que por lo menos Lo hayáis disfrutado Estoy sudando Por todos lados Qué calo hace Qué calo hace Nada más Un besazo enorme Adiós Adiós Adiós